Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Arte del Aroma, mi nombre es Nelson. El día de hoy les traigo una gran cantidad de fragancias que no volvería a comprar. ¿Quieres saber cuáles son y escuchar mis razones? Quédate a ver este video. Dentro de esta locura que le llamamos coleccionismo de perfumes, existen muchos deportes de alto riesgo, ¿no? Y el que más nos gusta es comprar a ciegas. Algo que yo no recomiendo hacer, yo te diría, vi, pruébalos a una tienda departamental o compro un dicam, pero es algo que termino haciendo, es decir, doy el consejo y me quedo sin él. ¿Por qué? Porque tenemos un trastorno de acumulación compulsiva. Nos llamamos coleccionistas, amantes de la perfumería, pero realmente es que tenemos un trastorno de seguir comprando y comprando para llenar estantes, para no usarlos dentro de 6, 7, 8 meses después, en lo que da vuelta la colección. Porque muchas veces no disfrutamos la perfumería cuando coleccionamos tanto, pero al final, como reseñador, debo de traerles a ustedes mi opinión sobre nuevos lanzamientos, sobre joyas de catálogo, joyas económicas o perfumes muy caros que valgan la pena. Y tenemos que tomar ese riesgo, ¿no? Para traerles esa joyita escondida, pero es algo que yo no les recomiendo. ¿Por qué? Porque gastamos mucha lana, porque a veces no nos sale bien la compra a ciegas y terminamos arrepentidos, terminamos queriendo vender y al final al venderlo le perdemos dinero, lo terminamos regalándose a un pariente, un familiar, un amigo. Y a pesar de que esto está chido para que otros conozcan esta locura por los perfumes, para nuestra economía no está tan bien. Entonces, no compres un perfume a ciegas, no te avientes grandes cantidades de dinero en algo que no ha solido, pruébalo si puedes, compre un dicando de una tienda, pero trata de hacerlo posible, por no entrar a este vicio sobre todo, porque este vicio no tiene puerta de salida. Es bien fácil entrar y muy difícil salir. Por más bonito que sea, por más a gusto y relajante que es el usar un perfume, cambiar uno y otro y otro cada día y disfrutar una nueva experiencia diaria, al final es algo que es problemático, que es un vicio, que está caro y que vas a ocupar un espacio grande en tu casa solo para poner tus perfumes. Entonces, no caigas en el vicio, no compres a ciegas, pero si ya estás, quédate a ver este video, te presento las fragancias que no volvería a comprar por cualquier motivo que se lo explicaré más adelante. El primer motivo es por las tendencias. Hay muchas tendencias en las fragancias nuevas de ponerle mucho caramelo, mucha vainilla, mucho dulce, hacer fragancias escandalosas, hacer fragancias súper llamativas, como para jóvenes, como para la fiesta, para el antro, para llenar un cuarto y prácticamente ese perfil a mí no me agrada. Puedo englobar a varias, pero la primera que se me viene a la cabeza que no vuelvo a comprar es esta de Asaro de Most Wanted Parfum. Totalmente a ciegas, yo la compré porque amo Asaro Wanted by Night, me gusta mucho. Llego a la prueba y lo primero que pienso es que me estafaron, porque este ADN lo he olido en Armani Stronger With You. Para mí es una fragancia que va en esa tendencia, va en esa línea, sí con un tema frutal, con un tema de jengibre, con mucho caramelo, mucha vainilla, demasiado dulce, demasiado empalagoso, demasiado para mí. Y así como esta, muchas fragancias en la nueva tendencia, de las llamadas Elixir, Parfum o llámenle como le llamen de estas nuevas, que parece que tomaron el mismo ADN, le pusieron un poquito más de vainilla, y hazla escandalosa, hazla que llame la atención, como la de, no la tengo, pero la Phantom Parfum, creo que se llama, o Elixir. Otra de este estilo, y así muchas, que yo no compraría porque no soy fanático de las fragancias dulces, juveniles, extremadamente escandalosas. La primera razón es porque no esté con la tendencia de esos perfumes. No es que el aroma sea malo, es que no es de mi gusto. Lo mismo me pasó, por ejemplo, con esta fragancia. Hombre Leather Parfum es una fragancia que esperaba mucho, como todo buen amante de Hombre Leather, esperaba que llegara la Parfum. La huelo y digo, wow, vaya decepción. Esperaba una versión mejorada de la Hombre Leather, y recibí una versión con muchas flores de Hombre Leather. Es una fragancia súper floral, que la quisieron hacer mucho más versátil, y lo es, pero tiende a ser una fragancia demasiado femenina, en mi gusto, almizclada, floral, perdiendo ese toque de cuero que le daba la elegancia y la masculinidad. Tiene violeta, tiene iris. Para mí es una fragancia, digamos, mucho más versátil, pero también es un aroma que no me agradó tanto. Y no porque no sea fanático de las flores, sino que me gusta tanto Hombre Leather, que cuando le cambian un toque de elegancia a Hombre Leather y sacaron la Parfum, realmente quedé un poquito decepcionado. Un aroma bueno, pero que simplemente no fue de mi agrado. Algunas de las otras razones por las cuales no compro perfumería o no los volveré a comprar es por su precio. Les presento dos perfumes de la marca DELAP. El primero, Neroli Negro, que esto es una bestia, una joya, sumamente potente, pero que es un perfume que anda sobre los $8,000 pesos mexicano en la botella de 100 mililitros. Incluso esta presentación es cara, la de $25. Otra fragancia que me encantó de DELAP es Fresh Vetiver. Ya las tengo, pero no las volveré a comprar porque esta fragancia anda sobre los $4,000 pesos, $3,000 y cachito, la de 100 mililitros. Entonces son buenos aromas, pero el precio los hace, en mi opinión, prohibitivos. Ojalá existiera la posibilidad de bajarles un poquito el precio, pero a pesar de que me gustan y me encantan, son fragancias que no volveré a comprar por su precio. Lo mismo me pasa con Elysium de Roya Dove, una fragancia que no volveré a comprar porque aunque es un aroma delicioso, con clase, con mucha elegancia, con muchos materiales de primera calidad, es una fragancia de más de $400 dólares que es demasiado cara y demasiado pobre en su duración y proyección. Entonces hay fragancias que el aroma, por más que me guste, no puedo hacer la vista o dejar la vista de lado y decir no vale la pena y gástense todo, su aguinaldo, sus quincenas en una fragancia cuando realmente no vale la pena porque 4 horas pagar más de $400 dólares creo que no vale la pena. Entonces muchas fragancias también, no solo su aroma, también es el precio lo que para mí me limitaría a volverlos a comprar. Ya que, repito, estas son muy potentes, al menos en el oro y negro, pero el precio es demasiado. Estas dos no duran tanto y huelen delicioso, pero el precio es demasiado. Y no solo es una cuestión de fragancias de diseñador o nicho, también tenemos fragancias de catálogo que yo en mi necesidad de seguir buscando joyas, trato de comprar y comprar y comprar fragancias de abón, fragancias de fuller, fragancias de natura, para encontrar una joya y al menos estas dos que ya hay un video en el canal hablando de ellas. Soberena de excepción, son perfumes económicos, pero son perfumes que no pasan las 3-4 horas, que huelen barato, que huelen a un body spray, que huelen a un desodorante y también el estar comprando muchas fragancias económicas terminas por llenarte de muchas fragancias que no disfrutas y que al final no valdrán la pena. El caso de Fuller, Salvaggio, Black, una fragancia que dura hora y media y no vale la pena. No son caras, repito, pero te vas a llenar de muchos perfumes que van a ocupar un espacio que realmente no merecen. Natura no es la excepción. Natura tiene excelentes aromas, pero subieron los precios. Homero mío anda sobre los 50 dólares. Es una fragancia que aunque huela demasiado bien, la gran mayoría de fragancias de Natura en mi piel duran 8 horas, pero te proyectan 20 minutos. Entonces, no pagaría por una fragancia, a pesar de que sea muy buena, que huela demasiado bien, por un aroma a ras de piel. Mejor me compro una crema perfumada y me quito de historias, ¿no? Además, que Natura ya no es un catálogo barato, al menos aquí en México. Ojalá no les huela, pero eso es la realidad, ¿no? Son aromas muy ricos, tanto Liberta como Home Neo, pero son fragancias que proyectan medio centímetro por media hora. Entonces, creo que no vale la pena por lo que estamos pagando. También las de catálogo, repito, no se salvan, ¿no? No es una cuestión de solo señalar a algunas marcas y a otras, ¿no? Y sobre todo, los flankers. Los flankers son perfumes que últimamente han salido demasiados. Por ejemplo, no compraría Acqua Dijó o de Parfum y tampoco volvería a comprar la Acqua Dijó Parfum, que es una versión de profumo diluido, la negrita. Creo que son dos fragancias muy caras que no valen absolutamente la pena porque tienen una duración muy pobre, tienen prestaciones muy pobres. El aroma es rico, pero no valen la pena. También tuvimos la Y Eau de Parfum Intense y tampoco volvería a comprar la Y Eau de Parfum porque en el caso de la Eau de Parfum he tenido muchos perfumes, muchos baches, jamás he encontrado esa joya, esa bestia de duración, esa bestia de predicción, nunca la he visto. Compré la Intense, le quitaron lo único rico que tiene este perfume que es la manzana, lo hacen una fragancia que a los 15-20 minutos pasa de salir delicioso a ser una fragancia ras de piel. Pagar tanto dinero por fragancias que no proyecta ni medio centímetro, ni media hora, de verdad es una burla para el consumidor. Las nuevas reformulaciones, por ejemplo, de Eros de Versace que te regresaron a la primera fórmula y terminas pagando más. Y así podemos seguir hablando de nuevos lanzamientos que la gran mayoría han sido muy chafas. Se han basado en hacerle elixir, en ponerle parfum, en ponerle un nombre rimbombante cuando ni la duración ni la proyección realmente valen la pena. Precios muy caros para lo que ofrecen que es demasiado, demasiado pobre. Y la que nunca volvería a comprar es más, ni regaladas se las aceptaría, sería una de las peores si no es que la peor fragancia de mi colección. Dolce Gabbana Velvet Tender Ud, una de las peores fragancias que tengo en mi colección, ya lo he hablado en en vivos. Es una fragancia que de Ud no tiene nada. Es pura rosa y una rosa chafa, corriente, sin chiste, un agua de rosa que venden en el tianguis. Esto huele a un jabón barato, un jabón chafo, un jabón motelero, rosa Venus. Así huele. Y perdón, pero no le encuentro el precio, no sé por qué esto es línea privada. La verdad es que no la volvería a comprar, no te la aceptaría ni regalada y no la vendo por lo mismo porque no quiero que ustedes gasten una cantidad de dinero en un perfume que huele chafa, corriente y sin chiste. Este sería el perfume junto con los demás que no volvería a comprar por las razones que ya les di. Pero este no lo compren. Es de lo peorcito que me ha tocado probar en todo mi viaje perfumero. Y bien, espero no haber herido ninguna susceptibilidad. Cada nariz es un mundo y cada quien cuenta como le fue en la feria. La realidad es que el tema de la perfumería es objetivo. Déjame en los comentarios tu opinión si consigues o no consigues conmigo. si sale una que te gusta a ti y no te enojes tómalo con un granito de sal y si te gusta el contenido relacionado con la perfumería no olvides suscribirte a mis redes dejarle like a este video seguir viendo más videos relacionados con la perfumería de mi canal y pues bueno nos vemos en el próximo video hasta luego. ¡Gracias!